Y que pasa, estamos en el mercado de invierno, estoy jugando mucho últimamente, estoy más o menos haciendo un vídeo al día, aunque a lo mejor no lo estoy subiendo al día para repartirlo más durante la semana, pero estoy jugando bastante al modo carrera y me está apeteciendo, tío. Estamos hoy en el mercado de invierno, entramos hoy al mercado de invierno, lo que tampoco nos va a abrir muchas posibilidades en cuanto a lo que es el mercado en sí, pero bueno, empieza la Copa del Rey, como sabéis, también tenemos la Supercopa de España y recibiremos 8 millones de ofertas por jugadores que no van a salir, en eso va a consistir el mercado de traspasos de invierno. Muy bien, estamos ya en el día 1, lo dejé el episodio de no creo en el 26 o así, he avanzado ya hasta el día 1, lo que supone que ya hay jugadores que han salido del club, casi todos cedidos, solo ha salido traspasado Marvel y luego Raymond, Nicopaz y Roche se han ido cedidos. Roche, por cierto, ya con su cambio de posición hecho, y bueno, ya no tiene 40 y pico de media, ahora tiene 53, que no sé, supongo que algo más jugará con esa media. Mira, luego Nicopaz de las palmas, pues no sé qué hay en las palmas, no sé qué hay en las palmas, mira, vamos a buscar qué hay en las palmas, qué competencia tiene el bueno de Nicopaz para tener minutos allí. ¿Las palmas están en primera? No están en primera, están en segunda, ¿están en segunda? Bueno, pues entonces entiendo yo que más posibilidades todavía de jugar, y como medio centro ofensivo, claro, lo que pasa es que estos jugadores son tan malos que no puedo ver la media que tienen. Hombre, tiene a Jonathan Viera, pero con 35 años, igual Jonathan Viera con 35 años ya ha caído mucho su media, no sé, bueno, entiendo que Nicopaz va a jugar más allí que aquí, eso es evidente. Y sobre todo, lo que buscamos con la cesión es que ese potencial mágicamente suba. De hecho, a ver, no sé si hacerlo, ¿eh? De hecho, podría coger ahora mismo y probar a romper la cesión de Nicopaz y a ver qué pasa. Rompemos. Venga, vamos a hacer una prueba. Vale, vamos a hacer una prueba y si no salgo y que vuelva a irse a las palmas. Vale, ha perdido un 15%, esto es... Esto es increíble, busco subirle el potencial y se lo bajo. No, 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 esto es de coña. Es de coña, busco subirle el potencial y se lo bajo. Nada, nos quedamos quietecitos, Nicopaz terminará la temporada de las palmas y ya cuando vuelva veremos qué apañamos. Vale, aquí no voy a mirar nada en la gestión del equipo. Si vamos a mirar en la cantera, ¿por qué? Porque es momento de subir algunos jugadores al primer equipo. Víctor Cárdenas tiene 66 y media, este tarde o temprano me va a pedir subir. Si lo subo ya, vamos a tener desde este día 1 de enero hasta el 31 para cederlo y que no haya pérdidas de potencial ni historias raras. Así que vamos con el primero de ellos, Víctor Cárdenas, 66 y media. Y ahora miraré el potencial, ¿vale? Ahora miraré el potencial, pero yo voy a ir apuntando por aquí. Víctor Cárdenas. Luego tenemos a Felipe Martínez, que sabemos ya que tiene buen potencial, lo que pasa es que tiene 15 años, no puedo subirlo todavía. Cisco Aguilar, también 60 y media, 17 años. A este hay que subirlo ya y ver dónde acaba. No sé dónde va a acabar, pero de momento lo subimos. Pornier, con 18 años. Con 18 años es que me estás apuntando también a una subida. Me está apuntando también a una subida porque si no, antes de que acabe la temporada me va a pedir subir. Y mejor hacerlo ahora, con la posibilidad de cederlo en invierno. No he apuntado al potencial, ¿verdad? No he apuntado al potencial. O sea, 73, 87, 83 tenía este. De hecho no estoy apuntando al potencial de ninguno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dejadme un segundo, ¿vale? Tranquilidad, ¿vale? Después los vídeos son largos, ¿vale? No os preocupéis porque pierda yo ahora dos minutos aquí haciendo el tonto. Voy a cargar otra vez y voy a apuntar los potenciales, que es lo que quería hacer y no estaba haciendo. Y no sé por qué no estaba haciendo. No lo he hecho con los primeros porque como tienen más de 60 y media, al subir al primer equipo voy a poder ver qué potencial tiene. Pero bueno, si tengo ya aquí la estimación mejor. Entre 79 y 87. Lo dicho, Víctor Cárdenas. Entre 69 y 85. Aquí nuestro amigo Chisco Aguilar. Y Furnier, que este lo tengo apuntado, 77, 83. ¿Alguien más para subir? Si nos vamos a la edad, Gustavo Gil, pues también tiene 18 años y me va a pedir subir en cualquier momento. Vamos a tirar por tema edad, creo yo. Vamos a tirar por tema edad y vamos a subir a Gustavo Gil. ¿Vale? Entre 69 y 83. Gustavo Gil. Y vamos a subir al de abajo. Rafael dos Santos. También entre... No sé ni qué he escrito aquí. Entre 78 y 84. Este bastante... Tiene bastante definido potencial. Esto de tener 50 de media... Bueno, es que va a cambiar de posición y va a pegar una subida importante. ¿Vale? Pasa con muchos. Que los vemos aquí con muy poca media. Y realmente no tienen esa poca media. Vale, con todos estos subidos... Voy a corregir aquí. No he apuntado bien el nombre. Vale, hemos subido 5 jugadores, ¿eh? Hemos subido 5 jugadores en este mercado de invierno. Y... No sé cómo va a salir, pero bueno. Nosotros... Yo lo voy a ir cogiendo. Lo vamos a ir poniendo por aquí, tranquilamente. Cada uno con su dorsal. Y... Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Vale, Víctor Cárdenas demuestra gran potencial. Ya tenemos aquí información sobre uno. Decía que estaba entre 79 y 87. Bueno, ese 79 y 87 va a acabar siendo... El real entre... 81... Entre 80 y 85. ¿Vale? Un poco menos de lo que... Podríamos esperar. Luego tenemos... Ah... Cisco Aguilar. 60 de media y no nos dice nada. Vale, su potencial es... Estaba entre 69 y 85. Vale, pues sabemos que su potencial ahora está por debajo de 79. Eh... Maravilloso. Maravilloso. Una mierda de jugador que vamos a poner transferible. Y que se va a sumar a esa lista de jugadores que no conseguimos vender ni a palos. Qué bien. Qué suerte. La nuestra. ¿Qué más? Furnier. Luego tenemos a Furnier. Furnier, 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 Furnier. Vale, de Furnier hasta que no tenga 60 y media no vamos a saber nada. Así que es cedible. Y oye, pues a esperar que... Que su potencial sea... Sea bueno. Más, eh... Gil. Gustavo Gil. Gustavo Gil. Igual que Furnier no sabemos nada. Cedible. Y a esperar. Que tenga un buen desarrollo. Y por último, Rafael Dos Santos. Lo tenemos aquí. Tampoco vamos a saber hasta que tenga 60 y media. Así que una cesión. Y listo. Vale, pues ya tenemos aquí a los 5 del filial. Uno sabemos ya que no va a ser bueno. Otros sabemos que va a ser interesante. Y los otros 3 no tenemos ni idea. Vale. No tengo ya nada más que hacer. Tenemos el equipo lleno. Solo tengo hueco para un jugador más. He mirado jugadores que acaban en contrato. Creo que estaba Estefan de Brigg. Bueno, no voy a fichar a de Brigg, evidentemente. No voy a fichar a nadie. No hay nada para fichar. ¿Vale? No ofrece nada al mercado. Me había interesado a lo mejor uno de estos que son jóvenes. Que tienen menos de 23 años y con 6 meses de contrato. Me habría interesado. Me habría interesado alguna opción así, pero no la hay. Así que no... La ha habido en algún momento, pero no la hay ahora. De hecho, hay un jugador así. Que creo que lo teníamos aquí en el menú de traspasos. Un jugador de la Juve. Es un jugador de la Juve. No me digas que lo he quitado de aquí. Sí, estoy viendo que lo he quitado de aquí. Lo voy a buscar otra vez. Es porque el juego me decía que... Que el precio de traspaso podía ser cercano a su valor. Y eso quiere decir que probablemente ha renovado. Pero solo ha renovado un año más. A ver si lo encuentro. Creo que era en medio izquierdo. Sí. Samuel Elling Jr. Si no me equivoco es esto de aquí. Vale, ahí lo veis. Tiene 17 de valor. Dice que pide 21 y podría ficharlo por 17.200. Es un jugador interesante. La cosa es... Lo ficho ahora. Podríamos esperar, ¿no? Al final. Si te está poniendo estos precios el juego. Es porque el jugador. Ha renovado solo un año. Y si solo ha renovado un año. Cuando llegue el próximo mercado de verano. Pues bueno. Pues lo tendremos aquí en lista. Y quizás es una opción para ficharlo. ¿Vale? Quizás es una buena oportunidad para ir a por él. Pero ahora en invierno tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Si vamos bien cubiertos. Pues estamos... Estamos muy bien. No necesitamos más jugadores, la verdad. No nos falta nada. Así que nada. Con todo esto dicho. Podemos ya avanzar. Dale. Cláusula de rescisión de Camavinga. ¿Qué interés tiene siempre el Barça y el Atlético en ficharme jugadores? Nada. ¿Quién no fichar a Camavinga? Evidentemente esto lo vamos a impedir ahora mismo. Guardamos la partida. Que no quiero tonterías con la renovación. Y toca renovar a Camavinga. Que tenía Cláusula. No lo habíamos renovado hasta ahora en la serie. Porque no había hecho falta. Yo no sé ni cuánto contrato tiene Camavinga. Debe tener un contrato largo, ¿no? Dos años y medio le quedaban de contrato. Tiene 94 de valor y una Cláusula de 127. 110.000 es lo que cobra Camavinga. A ver cuánto me va a pedir. A ver cuánto me va a pedir. A ver cuánto me va a pedir ahora Eduardo Camavinga. Rol de rotación. Me sigue aceptando un rol muy bajo, ¿eh? Eso va a venir bien a la hora de ajustar el sueldo. Le voy a firmar 3 años. Lo máximo que me deja. No le voy a poner Cláusula. Camavinga para mí es intransferible. Esto va a hacer que cobre más. Pone bastante más. Bastante más. Voy a intentar bajar un poco. A ver si cuela. 160 Y 1.400.000 150 y no te toca la prima 150 y no te toca la prima Eduardo Camavinga renovado Pasa de 110 a 150.000 Si nos fijamos En la escala salarial del equipo Bueno, se pone en la par que Mendy Siendo un jugador Con un futuro bastante más prometedor Y de hecho ya con un presente Mejor que el de Mendy Por debajo de Carvajal, de Somení, de Davis Creo que hemos hecho una renovación bastante buena Ha subido su salario Pero sigue siendo un sueldo bajo Ha subido, pero sigue siendo bajo Vale, perfecto Creo que eso del rol de rotación Ha hecho que no suba mucho más Y que partía de una cifra tampoco muy alta Bueno, estas son las cosas Que podemos hacer en el mercado Que de repente vengan a pagarme la cláusula de un jugador Y sea un jugador que no quiero vender Como es el caso de Camavinga Más allá de eso El mercado se va a mover muy poco Muy poco, van a llegar a estas ofertas Yo las voy a negociar Ey, 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 ey De esto no me has dicho nada ¿Qué es esto? El West Ham se quiere llevar gratis a Toni Kroos Qué operación más rara Tema Kroos Tema Kroos ¿Qué os voy a contar yo del tema Kroos? Ya lo habéis visto Kroos y Modric Los estoy utilizando muy poco esta temporada Pero sigue teniendo buena media Para ser un buen suplente en este equipo Todavía no me han informado de esto del West Ham Voy a avanzar a ver si me informan Vale, ya estoy informado Ya estoy informado A ver, por partes, por partes A ver, lo de este Mira, págame ya lo que sea Y ahora, Mendy El Paris Saint Germain Yo no tengo intención de vender a Mendy Y sobre todo, no tengo intención de vender a Mendy En el mercado de invierno En verano hablaremos Pero ahora mismo no tengo ninguna intención de vender a Mendy Yo que sé, tiene que ser una oferta muy alta Y aún así no creo yo que vaya a dejar salir a Mendy Y ahora el tema Cross Pues yo no quería meterme a renovar a Cross A estas alturas, voy a guardar la partida No quiero renovar a Cross Vale, no quiero renovar a Cross Pero tampoco quiero que se vaya a Cross Entonces guardo Voy guardando Voy a ir guardando, vale Para que no se vaya Por si en algún momento de repente me llega el mensaje De que se ha ido Pues no Voy a confiar en que va a rechazar ¿Vale? Confío en que va a rechazar Entonces voy a ir guardando poco a poco Y vamos Y vamos viendo Por este Me pagan 155 Yo estaba pidiendo 150 Pues hombre Pues nos vamos a animar por ejemplo A 180 Que da igual Que voy a ir a 180 Y va a dar igual Y el Josef Duran este Y el no se cuantos Lo que si vamos a hacer Es lo que digo de Cross Antes de darle a continuar Siempre guardar la partida Para que no se vaya a Cross Porque no quiero que se vaya Confío en que va a rechazar Pero por si acaso no rechaza Y acepta Pues no quiero perderlo Así que Así que tranquilidad con esto Eso es Ahí está Toni Kroos En el Real Madrid Claro que sí Claro que sí Venga No hemos tenido que renovarlo Ya ha rechazado Perfecto Eh, tú ¿Qué? Acepto Eh, Fournier Venga, Fournier en una cesión Hombre, estos que acabo de subir En principio sí los voy a sacar Porque son cesiones ¿Vale? Me vienen a ofertar Me vienen a ofertar Por Pablo Ramón Que tiene una cláusula De un millón y medio Que todos los clubes Han pagado ¿Por qué no me pagas Ese millón y medio? Voy a aceptar esto A ver si Yo qué sé A ver si una cifra por debajo De la cláusula De repente si se lo llevan Creo No creo Pero Dejémoslo ahí Que jueguen un rato Tú, 180 Sí Eh, vale Otro de los que he subido Del filial Cesión corta Sería interesante Que estos jugadores Estuviesen en su posición Eh, óptima Pero No me va a dar tiempo De cambiarlos de posición Así que Se van a ir en la posición Que estén Y con la media que estén Ya está Y ya está Y no No hay más, ¿vale? Día de partido Hombre, por fin llegamos al día de partido Jugamos contra el Eibar La última jornada De la primera vuelta Y ya tenemos rival en la Copa Hombre, no es un equipo de primera Gracias Es el Amorevieta En dieciséisavos de final Partido para tomar con mucha calma Ese de la Amorevieta Justo después de la Amorevieta Supercopa contra el Barça Vale, aquí Vamos a salir con todo Contra el Eibar Porque luego Voy a hacer rotaciones Muchas rotaciones Es un equipo de segunda El Eibar recién ascendido De la segunda división española A ver, a ver, a ver El balance El balance es Tres derrotas Y dos empates En los últimos cinco partidos Muy bien No vamos a ganar, ¿vale? Asumid que no vamos a ganar Este partido Eh... Mira No sé No vamos a ganar Real Madrid-Eibar Último partido de la primera vuelta De Santiago Bernabéu Oh, sí, 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 sí Sí hemos ganado Sí hemos ganado Sí hemos ganado Vale, vale El contra-Gafe Ha funcionado el contra-Gafe Entonces habla uno de Vinicius Junior Otro de Williams Saliba Que nos da la victoria Nos dejan con 46 puntos En la primera vuelta Y ahora sí Que no se me olvide Vamos a hacer un repasito A la clasificación En esta primera vuelta ¿Han jugado todos? Eh... No, no han jugado todos No sé Voy a avanzar Desde el calendario Un día Hay copa Tampoco se puede retrasar mucho esto A ver ¿Habéis jugado ya? Tendría que haber mirado El calendario de aquí del juego ¿Han jugado ya todos? Eh... Voy a pensar que sí, ¿no? Sí, todos con 19 partidos Vale Resumente la primera vuelta Levante-Eibar y Valladolid En puestos de descenso Levante nos ganó un partido Que todo lo... Espero que todos lo recordéis De hecho es el único partido Me hemos perdido la primera vuelta Ha sido contra el Levante Que es último Vale Así está el nivel Y luego ¿Quién ha acabado entre los 7 primeros De la clasificación? Nosotros Barça Atlético de Madrid Real Betis Balompié Real Sociedad Real Club Celta Y Club Atlético Osasuna ¿Quién se incorpora? Pues se incorpora a Osasuna Se incorpora a Osasuna En detrimento del Athletic Club Que... No sé dónde está Está un décimo Bueno, pues se cuela a Osasuna Como equipo extra Para la segunda vuelta En simulación Visual O vista táctica Que es lo que estamos haciendo Este año Eh... ¿Qué pasa por aquí? Tú rechazas Acuerdo y acuerdo Ah, que me acepta Mira, mira No, no, no Porque estoy viendo esa cifra Y es una buena cifra Para vender a Mendy Y como la dejáis mucho tiempo La voy a acabar aceptando Y no No voy a vender jugadores en invierno Tío, no No es realista, ¿vale? Sé que esto es el modo carrera Que esto realismo tiene poco Pero bueno Dentro del poco realismo que tiene Yo quiero darle Un puntito Un puntito de veracidad A todo esto Y en Madrid no va a vender A un jugador en el mercado de invierno Lo sé No No va a ocurrir Muy bien Venga, Moravietta Real Madrid Vamos a tener la primera ronda De la Copa del Rey No sé si mirar el plan de entrenamiento Me da un poco de igual Lo situaréis es que Da igual si llegan o no Los suplentes sí que van a llegar Todos perfectos, ¿no? De verdad Brahim no va a llegar perfecto Brahim, ¿qué te pasa? O sea, habrá salido Desde el banquillo antes Esto está todo bien, ¿no? Vale, voy a Antes de seguir Voy a Cambiar aquí en el banquillo Y voy a poner a los chavales Que acabo de subir Y que ya sé Que son buenos Lo voy a poner más arriba Para darles Darles algo más de importancia Así que lo voy a subir por aquí Cárdenas Que probablemente Cárdenas Pues No sé si va a ser titular ahora Pero minutos Minutos probablemente Si tenga A ver Vamos a poner a los peores abajo Estos son los peores Estos son los peores Vale, 59 60 Aguilar Sabemos que también es malo Y luego Tural Vale, ya estos en principio Son jugadores que Sabemos que tienen un buen potencial Bueno, sabemos o No sé si sabemos que tienen buen potencial Pero bueno Pueden tener Un buen potencial Vale Listo Y ahora Al partido Contra El Amorevieta Por supuesto Partido de Copa Es eliminatorio Esto lo vamos a ver en vista táctica Y por eso vamos a aprovechar Para sacar a los chavales Lo de Pablo Ramón Con un precio por debajo de su cláusula No ha valido para nada Ya me lo imaginaba Oferta por Nakai El Swansea Pero el Swansea es equipo inglés O los equipos ingleses tienen pasta Ojo Ojo Que no es No es ninguna tontería esto Igual a Nakai si se lo llevan Que de todas formas Estuve mirando yo Los salarios de estos jugadores Que no se van Son nada del otro mundo De verdad lo digo Es que Quien está rechazando ofertas Por ejemplo Es que Viera está rechazando ofertas Y Viera cobra 1900 euros de mierda ¿Sabes? O Breno Almeida cobra 2200 euros ¿De verdad no hay un club de estos Que está intentando fichar Lo que pueda pagarle 2200 euros? No me lo creo Entonces Ahí yo ya no entiendo muy bien Que es lo que está fallando Porque muchas veces Yo pensaba que estas ofertas Se rechazaban Porque a los jugadores En esos equipos Les ofrecían salarios Por debajo de lo que cobran Aquí en el Real Madrid Pero hombre Que están cobrando 1900 y 2200 euros Que solo puede pagar Cualquier club de estos De mierda Puede pagar Pero bueno Yo que sé Yo que sé tío Las cosas de De EA Vamos a cambiar el once Vamos a cambiar el once Pues al completo Al completo Va a jugar Lucas Tiao Modric Cross En el medio Supongo Con Modric En la media punta Luego tenemos A Guler Brahim El bicho Y ya está Este es el once suplente Y ahora Me voy a llevar A Cárdenas Me llevo a Pablo Ramón Perrin Fibre Furnier Y me queda Un hueco Para Gil Y he dejado a Pablo Ramón Fuera Porque Pablo Ramón Ya ves tú Pero me llevo a Pablo Ramón Y por toda que Que no sea ni convocado Vale Pues A ver Estoy viendo Quien podría quedarse Fuera Para meter a uno De los chavales Es que no tío Modric y Cross Suficientemente poco Han jugado Como para que No les de yo De titular Ni el partido de copa Vamos así chicos A enfrentarnos A Morevieta En Town Park Si claro Bueno Town Park Porque no está En el estadio oficial Y voy a hacer un cambio Que se Esto es Simplemente cambiar A Kamaminga con Cross Para que Kamaminga Sea medio centro Y Kamaminga Tenga recorrido De llegar a área Cross con 43 de ritmo Mejor que se quede quietecito Atrás Con esto dicho Vámonos a esta primera ronda De la copa del rey Es buena Kamaminga Eduardo Kamaminga Ahí está Con este gol En la primera jugada Del partido Bueno pues nada Kamaminga hoy Quiere hacer de Valverde Segundo gol De Eduardo Kamaminga Y no sé No sé Irá por el hat-trick Supongo Uy 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 El bicho Se pase de tacón Para Kamaminga Que como decía antes Otra vez ha aparecido Y ha acabado Haciendo el hat-trick Buena jugada Ataque Que finaliza Ardabuler Haciendo el cuarto Gol Del partido 0-4 El descanso Bueno Tampoco vamos a celebrar Aquí muchísimo No Es normal Que ocurra esto No esperaba un hat-trick De Kamaminga La verdad Me ha sorprendido Que Kamaminga Me damos hat-trick Pero bueno Ahí está Y nada La segunda parte Saldrán Los chavales Y a ver si hacen algún golito Venga Brahim Venga Brahim También quería Si un golito 0-5 Muy malo El espacio para el bicho Vamos a ver el bicho El bicho El bicho El bicho ¿Qué pasa con los delanteros? Los delanteros están bugeados Los delanteros aquí están bugeados Lo de Jalani y Cristiano Cada vez que tienen oportunidad De tirar Y se quedan media hora parados Esperando para tirar Están bugeados Cristiano con Cárdenas Y ahí está Cárdenas El mejor de los chavales Que sale y hace un golito En este gran partido Frente a la Morevieta 0-0 ¿A qué? No sé cuánto es esto 0-6 Efectivamente 0-6 Y con esto Se va a acabar He metido 6 goles Y no he metido ninguno Cristiano Sorprendente Pero no El partido Cristiano es bueno Quitando esa jugada En la que Es que no sé No sé qué pasa No sé qué pasa Porque a Jalani le pasa lo mismo No es una cuestión del jugador Es una cuestión de No sé si de la posición Es el juego Hay algo ahí que está bugeado De que cuando el delantero Se quedáis solo De repente se quedáis parados Esperando para tirar O para hacer No sé el qué Bueno 0-6 Joder 10 de valoración para Modric Para Brahim Para Gamavinga 9-7 Cristiano Cristiano ha estado realmente bien No sé cuántas asistencias ha dado 2 Un par Bueno No creo que ha estado bastante bien Cárdenas ha salido Ha hecho un golito Bien ¿no? Bien Ha salido 4 chavales 5 Perdón Porque no podía salir más Si no habría sacado A los 7 Vale Pues nada Avanzamos una ronda en la copa Y con suerte Nos tocará otro rival de segunda En la siguiente ronda Suerte ¿Quedan rivales de segunda? No lo sé La Real Sociedad venció en penaltis a Las Palmas Está el Español Y sinceramente no sé si está en primera Almería ha ganado en penaltis A la vez Alcorcón Mira Alcorcón es en segunda seguro Está por ahí a la Andorra Puto eh Un montón de partidas por jugarse Vale Pues lo siguiente que tenemos nosotros Es esa Supercopa contra el Barça ¿Los que han jugado ahora qué? Los que han jugado ahora necesitan Necesitan como mínimo ponernos en equilibrado Como mínimo equilibrado ¿no? Vale Hay algunos que han descansado más Porque los he sacado en la segunda parte Otros que han descansado menos Que Cristiano no esté al 100% Me da un poco igual Vale Los laterales bien Cross Madrid Tampoco van a estar al 100% Es evidente Y auto un poco Bueno Alaba sí Así que ya está Vale Pues ahí queda Ahí queda eso Tenemos cinco mensajes ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? Fuerte por Carvajal Precontrato por Carvajal El Manchester United Cuidado con eso Fuerte de defensa Por Kepa Y por Cárdenas Sí, la de Cárdenas Sí, la de Kepa No La de Kepa evidentemente no No, no es el primer equipo Que viene a por una ascensión de Kepa Justo además cuando ha jugado Kepa Su primer partido de la temporada No No No, es que no voy a ir a por un portero En mitad del mercado de invierno No O sea, Kepa Que pasa el suplente No se queja de ser suplente Pues todos contentos Todos contentos Asume su rol de suplente Y ya está Voy a hacer como con Cross Ir guardando la partida A ver si Carvajal rechaza Confío en que Carvajal rechace Uy Pero esto Pero bueno Pero esto que es El premio al manager del año Mira, 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 mira Toma ya Mira, el militao está ahí Ese parecía Carvajal Hostia, que guapo esto, ¿no? Eh Estoy el manager del año Toma ya Míralo Oh, yo Por aquí militao Vinny, ¿dónde está Vinny? Hostia, que bueno, tío Ese parece Carvajal, ¿eh? Lo he visto otra vez de espaldas Míralo, tío Qué guapo No sé si se fede Mira, qué guapo esto, ¿no? Mira, 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 mira Toma ya Vale, bueno Manager del año Supongo que por ganar la Champions Esperación de la Liga Pero esto no es manager del año de la Liga Esto es manager del año a nivel mundial Supongo Yo qué sé Eh, vale Durán nada Durán no Bueno, el que he rechazado a vosotros Durán es esta oferta de aquí Que Mira, bueno Vamos a meter ya en mil En un millón setecientos Vamos a probar millón setecientos A ver si paga Vale Voy a volver a guardar la partida Contento, ¿eh? Por haber recibido el premio Al manager del año Hombre, de la Liga No tiene mucho sentido que sea No he ganado la Liga anterior Y aunque en esta sea líder Mucho mérito tiene que ganarse Y Manol con la Real Sociedad ¿Tú quién eres? Este es uno de los que se va a cedidos Y es Fournier Que ha jugado antes unos minutos Contra la Morevieta Y precisamente se va la Morevieta Ha cedido Vale Le habrá gustado la Morevieta De lo que ha visto Eh, Carvajal nada, ¿no? Otra oferta por Carvajal Del Chelsea Carvajal ha rechazado Al Manchester United Ahí está Mi capitán Y ahora tiene una del Chelsea Que Vamos a confiar en que también rechace Rafael Dos Santos Ha rechazado al anterior club Una sesión corta Vaya, vaya Vaya, vaya No sé por qué Vamos a volver a guardar Porque no quiero que Carvajal se vaya Lo mismo que hemos hecho con Cross Y que hemos hecho con el propio Carvajal Con esa oferta que tenía del Manchester United Vale, a ver 1.700 Vale, ya pagan 1.700 por este jugador Eh, luego Rafael Dos Santos Tiene otra oferta Que vamos a Volver a negociar Para que sea a corto plazo Y David Alaba al Barça Pues no ¿En verano? No lo sé ¿Ahora? No Ahora es un no rotundo Estamos en día de partido Dudo que lo de Carvajal Se cierre después de este partido Pero yo por si acaso voy a guardar ¿Vale? Yo por si acaso Guardo aquí la partida Y ahora Tenemos clásico En la semifinal De la Supercopa de España Y la otra semifinal Será Real Sociedad Atlético de Madrid ¿Vale? En Copa tenemos ya rival ¿Qué es el tío? ¿El Serie A? ¿Se ha tocado al Barça? Joder Está la Mira, mira, mira Está la Andorra Está el Cartagena El Alcorcón Zaragoza Elche Yo que sé Y otros tantos equipos de primera Que son de menor nivel Nos ha tocado el Barça En octavos Joder Yo que sé Bueno, ya nos preocuparemos De eso después Primero Primero el Barça En Supercopa Que esto va a ser seguido ¿No? Bueno, hay un par de partidos Entre medias Tres Si llegamos a la final De Supercopa Bueno Ya apañaremos el de Copa ¿Vale? Ya apañaremos el de Copa Mala suerte que nos tome el Barça A ver Si quieres ganar la competición Te tienes que enfrentar A los mejores equipos ¿Vale? No me quejo de eso ¿Me quejo de qué? Oye Si me toca el Alcorcón Pues puedo volver a poner El once de antes Y pueden volver a jugar minutos Muchos minutos Los jugadores suplentes Si el rival es el Barça ¿No? Si el rival es el Barça Evidentemente no No sé qué me han preguntado Ni me interesa Al partido ¿El Barça qué? ¿Qué me va a sacar? Primero Llega por ahí Un poquillo cansado Veo Y va a salir con un once Creo que parecido al último Tresten Kunde Araujo Íñigo Martínez Valde Kundo Gande John Pedri Rafinha Ferran Y Lewandowski Once parecido al otro Ya Ferran no lo pone Como futbolista ofensivo clave Que sea No tiene nada así Que me sorprenda Bueno El anterior partido Lo jugó Oriol Romeo El último clásico Lo jugó Oriol Romeo Vale Nos estamos jugando un título Es la Supercopa de España Llegamos físicamente Muy bien Muy bien Menos Cristiano Y luego de banquillo Pues Nada Me voy a llevar a Cárdenas Hay un hueco para él Modric Cross Ya decía antes Que no se iban a recuperar a tope Pero que vamos Vamos muy finos Muy finos Con un once muy potente Para enfrentarnos al Barça En este clásico En la semifinal De la Supercopa de España Y además jugamos en casa No sé por qué Esto se debería jugar en Arabia Pero bueno Esto es el Esto es el EA FC24 Y aquí no hay No está tan detallada La competición Vámonos a este clásico Chicos Chicos Que hay que llevarse Como sea ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Mirad Mirad Se queda bobeado el delantero Tío No, no, no Que me da igual Lo que me digáis Voy a marcar un gol con Halon Me da igual Lo que me digáis No está tan fuera de juego Es que Me da absolutamente igual Lo que me digáis Estoy hasta los huevos De ese bug Y ya está El tío ahí Parado dentro del área Con posibilidad de tirar No hace nada Se acabó tío Se acabó la tontería esta Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso Con un gol A cero Hemos hecho una buena Primera parte Nos hemos acercado Al área del Barça Aunque sin muchas ocasiones Clara la verdad No hemos tenido Mucho claro Al margen de De esa jugada extraña Que Se ha acabado el gol Que bien Vámonos Ahí sí Halon conectando rápido Con Valverde Esa jugada Con Davis Con Vinicius Y Fede 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 Que bien El centro de Davis Y Halon Que remata A placer Para hacer el 3 a 0 Me acabó Me acabó Víctor Al final del partido Conamos 3 a 0 El Barça En este clásico Nos lleva a la final De la Supercopa de España Tenemos ahí Nosotros La posibilidad de conseguir Un título más Me río Me río Porque Ya sabéis Quién va a ser El otro finalista ¿No? La Real Sociedad La Real Sociedad O no Espero que no Espero que sea El Atlético de Madrid Que así prefiero El Atlético de Madrid Que a la Real Bueno, gran partido La verdad Partido muy controlado El Barça No ha generado peligro Apenas Y nada Victoria más que merecida Con esto Como digo Nos vamos a la final Una final Donde Atlético de Madrid O Real Sociedad Intentarán quitarnos el título Si es contra la Real Cuidado No hemos ganado Ni un solo partido La Real Sociedad En lo que llevamos De modo carrera Si es Contra Atlético de Madrid Pues la última vez Que nos enfrentamos a ellos Le metimos una goleada Muy interesante No sé qué No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Y sobre todo Es que no sé quién va a ser el rival Atlético Real Sociedad Real Sociedad Atlético ¿Qué pasa? Pasa que no ha jugado Lo que me beneficia Porque yo voy a tener Un día más de descanso Oh, no me jodas Hostias Jodida máxima Jodida máxima Tío He guardado la partida Antes del partido Contra el Barça Me ha jodido Me acaban de joder muchísimo Me acaban de joder muchísimo ¿En serio se va a ir Carvajal? Mira que ha tenido días Para decir si sí o si no Pues justo Dice que sí En el cambio de día Donde hay un partido Aquí hay dos opciones O dejo que Carvajal se vaya O tengo que repetir El partido contra el Barça Voy a repetir El partido contra el Barça Pero evidentemente Ya no lo voy a hacer En este episodio No, esto ya se ha acabado aquí Voy a dejar el episodio aquí Y ya yo fuera de cámaras ¿Qué haré? Pues repetiré El partido contra el Barça Y han sido Si no me equivoco Dos goles de Haaland Y uno de Valverde Pues haré eso Dos goles de Haaland Y uno de Valverde Asistencia Bueno, ya si me tengo que fijar En las asistencias también No sé Asistencia ha sido Una de Haaland A Valverde El primer gol de Haaland No ha habido asistencia O si ha habido asistencia Yo que sé Pondré a revisar los goles E intentaré que sean Los mismos goles Y mismas asistencias Que hemos visto En ese partido Contra el Barça ¿Vale? Y ya está Jodido 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 Esto Jodido De verdad Tío Tiene que ser Carvajal en el cambio de día Esto es para tocar los huevos De verdad lo digo Esto es para tocar los huevos Bueno, nada Lo dejo que yo En el siguiente episodio Veremos esa final de la Supercopa Por curiosidad Ya esto no lo voy a guardar ¿Vale? Ya aquí voy a salir y tal Pero Por curiosidad ¿Cuál sería el rival? Atlético de Madrid Atlético de Madrid sería el rival Joder Que hemos vendido hasta A un jugador de estos Pero esto es histórico Que sí Que me deje de historias Que quiero Bueno Si no lo habéis visto Ya lo digo yo Es el Atlético de Madrid El que Debería ser el rival ¿Cuál será el rival Real? Pues no lo sé Pues no lo sé Porque partimos otra vez Esto lo voy a repetir Así que nada Lo dejo aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Con esa final de la Supercopa de España Ante Un rival desconocido Adiós Game over ¡Suscríbete!